¡Ave María! No es preocupado porque deja su flaca dos minutos y desaparece. No sabemos a dónde se va a meter, creo que es una giletuga italiana. Sigue el camino, sigue el camino, encuentra a tu pareja. Únete a Tinder. ¿Qué dice en griego? Sí, sí, voy que... no. ¿Cuatro años de griego y todavía no descubres qué dice ahí? ¿Experto en qué? En lenguas muertas. Está muerto. Uy, uy, hay quejas contra tu propiedad. Es algo que no entiendo y es que todavía no veo las esculturas calatas. ¿Dónde están? ¡Ay, hay un calato, pero tiene una hojita! En Cajamarca hay un lugar que se llama Poroy, que también tiene todo este trabajo en la pared. Ya me equivoqué, es Poyoc. Es artesano de Don Bosco y es súper bonito el trabajo en Cajamarca. La Capilla Sistina. Descubrimos otro lugar. Yo soy claustrofóbica. Dice Basílica de San Pietro del Vaticano. Estaré pagando, señor, para tener que subir tantas gradas. Una recomendación, si vienen en verano, paguen el ascensor. Son dos dólares más. Estamos subiendo correctamente. Y la astrofóbica y esto de verdad me da mucho miedo. Me voy a morir. Dios, es mío. Esto es demasiado. Dios, esto se va estrechando cada vez más. Esto ya no puedo más. Y ahora viene esto. Y más escaleras. Y más. ¡Espérenme! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Cómo vamos a bajar? Literal, esto es un odisea. Mira aquí, Leo. ¿Te tomas el agua? Sí. ¿Un traguito? No tengo, no tengo. Mira, ¿y cómo? ¿Hay cómo has hecho nombres de papas? Mira ese jardín acá al frente. Papá, criolla, papá. Esta soy yo. Después de 500 gradas. 20 subidas. Ya no puedo más. Estoy sudando como un caché. Decirles si vale la pena subir hasta acá. Vale la pena subir hasta acá. ¿Por qué les engaña? Roma es hermoso. El problema son sus gradas. Vaticano es hermoso. El problema son sus gradas. He dado mis pecados de acá hasta los 50. Voy a morir de un infarto. Cuando les digo que si tienen problemas de sobrepeso o sufren del corazón, no suban aquí. No. Les doy la vista final. Miren. Desde arriba. Hermano.